Un enloquecido sujeto por motivos desconocidos, presuntamente de golloide o muerte a su joven y embarazada esposa, además habría intentado asesinar a sus hijos y suicidarse la tarde del domingo anterior en la comunidad de Santa Clara, perteneciente a esta municipalidad de Tocumbo, tras lo cual fue detenido por vecinos de la zona y entregado a las autoridades. De acuerdo a información obtenida al respecto, se conoció que la fallecida se llamaba Mariana T., de aproximadamente 27 años de edad, vecina del lugar conocido como el antiguo Arenero, mientras que el presunto homicida es Oscar T., quien sometido por ciudadanos que se percataron de la múltiple agresión. Vecinos de la pareja escucharon gritos desesperados de la joven y sus hijos, una niña de 13 y otro pequeño, por lo que al llegar al sitio se dieron cuenta de que el individuo estaba fuera de sí, tratando de matar a su hija y vieron a la mujer tirada en el suelo en un charco de sangre, mientras que el agresor aventaba espuma por la boca ya que al parecer ingirió un puñado de pastillas. Una vez que lograron someter al enfurecido individuo, los civiles solicitaron la ayuda de las corporaciones de auxilio y de la policía, quienes confirmaron el deceso de la mujer que presentaba lesiones cortantes en el cuello y vientre. El sospechoso fue trasladado con guardia policíaca a un osocomio de la Ciudad de los Reyes, en donde los galenos intentaban salvarle la vida, por lo que será hasta que el sujeto se restablezca cuando se sepa la razón de este cruel crimen. Finalmente, es hacer mención que las autoridades de la Fiscalía Regional de Justicia de Jiquilpan acudieron más tarde a fin de efectuar correspondientes recolecciones de evidencias y de testimonios para iniciar la carpeta de investigación.